saludos amiguitos yo estoy bien contento en la noche de hoy porque vengo a enseñarle un trailer de de pool vamos a ver miren estos señores esto está caliente mira 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 ahí donde se pone bueno está ahí el nene así como lo están viendo señores así como lo están viendo marvel future fight va a traer a deadpool ahora muchas interrogantes no se sabe si va a ser un epic quest si lo van a vender por gemas no sabemos si lo van a vender por dinero esto se sabe que es uno de los personajes más famosos de marvel ya estaba en otro juego que está en android en el app store marvel strike algo así este no juego ese juego no lo juego pero pendiente porque todavía no se sabe vayan guardando gemas por si acaso yo estoy haciendo eso esto es marvel future fight y tú estás viendo al viejo frank aquí jugando saludos y tú y tú y tú